El Perez Art Museum Miami es muy importante para la ciudad de Miami y la ciudad ha evolucionado mucho como un centro de arte a nivel internacional y es fantástico tener un museo de este calibre, de un calibre ya global, aquí en nuestra propia ciudad, para poder recibir artistas también internacionales y que los visitantes a Miami puedan tener esa experiencia. La exhibición de Beatriz Míazes es muy importante para la ciudad y para el museo. Beatriz es una artista brasilera, pero la obra de ella es muy similar a lo que uno encuentra en Miami. La obra de ella está llena de color, de movimiento, de energía y poder traer eso a Miami es fantástica. Lo que me encanta de este museo es la ubicación del museo con mucho espacio, espacios grandes y también con muchas ventanas para que uno pueda también dentro del museo no solamente aprovechar el arte que está dentro, pero también poder aprovechar lo que uno ve afuera. Uno puede ver a Miami, el agua de Miami, los edificios de Miami y la gran ciudad que es Miami hoy en día. ¡Gracias! ¡Gracias!